Música Bailando se enciende tu cuerpo Y mis ojos sin paz Van bailando al compás Mientras tanto yo Desnudo en mis pensamientos Me tengo que reír Para no llorar ¡Suche! ¡Suche! ¡Vamos! Señoras y señores Bienvenidos Arrancamos la Super Moral Deportiva 2018 Bienvenidos al Circo del Fútbol Estamos en la decimocuarta temporada En forma interrumpida Y como seguimos siendo únicos Jugamos de manera diferente Y recuerden Muy pronto Todos los programas deportivos Serán Humildemente lo digo Como la Moral Deportiva ¿Qué programa tenemos en el día de hoy? Si hacen un plano general Seguramente van a ver Que no hay nadie sentado Ni de un lado Ni del otro Pero no estoy solo Les digo realmente Que hoy vamos a tener Un programa realmente increíble El tercero de esta decimocuarta temporada En forma interrumpida De la Moral Deportiva Y para comenzar Ya les voy a decir Que tengo Un material exclusivo Que no tiene ningún otro programa deportivo Y ya lo vamos a ver Para comenzar La lesión Histórica De Ortigosa En Central Todo el mundo Sabe que ocurrió Y que es muy difícil Que vuelva a ocurrir Creo que En toda la historia De Rosario Central Nunca más va a ocurrir Lo que le pasó El otro día En el gigante de Arroyito Por eso Vamos a ver En forma exclusiva Estas imágenes De cómo se lesionó Néstor Ortigosa En la cancha de Central Ponche Señor director Ahí lo vemos Ahí está La lesión de Ortigosa Pasó rápido Pero bueno Así fue Así fue Rapidísimo Entró y salió ¿Lo vieron? Clarito, ¿no? Impresionante Y saben que tenemos Otro material exclusivo Pero Eso se lo voy a dejar Presentar a mi amigo Que ya está preparado Que está atrás En Bambalinas Una palabra nueva Que tiene que aprender Bambalinas En la televisión El señor Oscar Márquez Que tiene esta cortina musical Para presentarlo A ver Eh, claro Porque su amigo es El Chiquitapia ¿Cómo le va, Oscar? Bienvenido 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 ¿Cómo le está pasando? Pero Fantástico ¿Atrás? ¿Estaba linda la cosa? Le digo Me gusta más acá Muy bien Escúchame una cosa, Oscar Dígame La cumbia del Chiquitapia Es su cortina Para el día de hoy Pepe, por favor El Chiquitapia Pepe, por favor Cortá eso Cortá, cortá, cortá Pepe, cortá Porque se me pone violento Se me pone violento No, no, no Es No es amigo su hijo Aparte Es dueño del fútbol Es el dueño del circo del fútbol No, pero Tapia es el secretario Usted sabía del fútbol argentino No, es el presidente de AFA El presidente Escúcheme, Angelice es el presidente No, es el presidente de Boca Estoy confundido Pero el vicepresidente No es Moyano Escúcheme No me confunda la gente Esto es la moral deportiva Eso está claro La super moral deportiva Esto es único Dígame Esto es único Somos únicos Tengo algo No sé si usted adelantó algo Tengo un video No, no adelanté nada Lo tengo A ver, ¿a quién tiene? Ay, cómo me cuesta decirlo Es de Fuerte Apache Es de Fuerte Apache Carlitos, el jugador del pueblo Carlitos Tebe ¿Qué pasó? Volvió a Fuerte Apache A jugar un partidito ¿Con quién? Con los amigos Con los amigos Claro Pero evidentemente No estaba en buenas condiciones No físicas Pero dígame una cosa ¿Usted no está, digamos Influyendo su Su equipo Su gallina ¿Qué tiene adentro? Yo como un chaval River Me cuesta presentarlo Eso no se lo voy a discutir Pero tiene el material ¿Tiene prueba de esto? Tengo prueba de Carlitos Tebe ¿Qué le pasó a Carlitos Tebe? A ver, Carlitos Tebe Entonces en Fuerte Apache Jugando al fútbol Con sus amigos Lo escuchamos Vemos y escuchamos En los últimos 10 minutos Y la gente de Boca Que pide la copa Y encara Carlitos Y se mete en área Y pide penal Penal, penal, penal Penal, penal Penal, dice Penel Penal, dice Penel Encaro Tebe Pidió penal Y el árbitro Dice que hay falta Penal para Boca Estimado Matías Martín Señoras, señores Es verdad lo que me dijo ¿Se da cuenta? Sí Tira cámara, por favor Este programa es único Sí Tiene razón Tito Tengo razón Pero por favor Necesito que me cambies Esa música de presentación Perfecto Para la semana que viene Usted se va a sentar Por favor pase por acá Permiso Acomódese Señoras, señores Ahora vamos a presentar A otro amigo de la casa Él entró por la ventana un día Y dijo Me vengo a quedar En la televisión de Rosario El señor es Pablo El Cuervito Quintana Y con esta música Lo recibimos Mirá Qué musiqueta Qué grande ¿Todo bien? Bueno ¿Qué? Esto es Muy bien Champ de Van Halen Van Halen A Gonza le gusta mucho Van Halen Me encanta Van Halen Por eso la elegí para Gonza Perfecto Escúcheme No, es mentira Se la eligió su pareja Yo sé muy bien O usted la eligió Dígame la verdad Yo la elegí Bueno, dígame la verdad Hoy hay un material Me dijeron exclusivo Que prácticamente No se vio En ningún otro programa Deportivo o civil Traje algo que no creo Que se haya visto En ningún programa Y menos en la televisión argentina Bueno Es demasiado Muy, muy Hay un morocho Sí, un morocho Que juega al fútbol Viste que yo tengo ¿En qué liga? ¿En qué liga? En la liga de Cátar No, en Cátar no Me parece que es de África Es de África Sí Bueno Este morocho juega al fútbol Viste que yo tengo una vista Para los jugadores Una vista del INSE Veo al jugador Y ya digo Este tipo Es el grande Puede ser Hace cosas Que ni Messi No me diga Ni Messi ¿Tiene prueba de eso? Mirala A ver Lo vemos al morocho ahí Lleva la pelota Mira que hace morocho Perfecto Perfecto Impresionante Muy bien Pablito Impresionante ¿Te gustó? Sí, sí, sí La verdad que no lo había visto En ningún Son cosas exclusivas Para Super Moral Deportiva 2018 Perfecto Muy bien Hay mucho más material En un ratito nada más Ahora voy a presentar A una banda que Hace el estreno musical De la temporada 2018 En la Super Moral Deportiva Y lo vamos a recibir Con un fuerte aplauso No me olviden Están con nosotros Fuerte aplauso Para recibirlos Con esta cortina Vamos ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Quédense por acá Así conmigo Ahí estamos escuchando Uno de los temas Estamos escuchando Corte de difusión De No Me Olvides Adiós Muy bien Perfecto Bueno, gracias por la visita No, gracias a vos La verdad por invitarnos Estamos muy contentos Y bueno A pasarla bien Ustedes van a cerrar Musicalmente el programa Así es Yo les tengo que preguntar Y ustedes obviamente Se tienen que jugar Porque acá tenemos Un hincha de arriba Tenemos un hincha De tiro federal Ah, no mentira La hincha de Añul Pero queremos saber ¿Qué cuadros son ustedes? Bueno, ya lo revelamos ya Sí, díganlo Bueno, bueno, bueno Está bien ¿Me lo cuentan en un ratito? Dale Perfecto Pero díganme Antes que cualquier otra cosa ¿Dónde se van a presentar? Nos vamos a presentar Este 24 de marzo Sí En City Center En Carana En Carana Ahí está Perfecto Ya estamos por cuarta vez ahí Bueno, y ahora venimos acá A la Super Moral A invitarlos a todos ustedes Bueno Muy bien Y vamos a escuchar un ratito Por supuesto Uno de los temas ¿Cuál sería? Vamos a estar cantando Adiós Adiós Exactamente Muy bien Perfecto Bueno, y obviamente Ustedes están Permanentemente En festivales En eventos En cumpleaños En despedidas Sí, así es Yo tengo velorio Y por ahí mucha gente No sabe que En alguna parte del mundo En los velorios Se hace Sí, el otro día Estuvo circulando algo Sí, sí Por eso Esperen que se ponga De moda la Argentina Y va a haber como Mucho más laburto Mucho más laburto Chicos, bueno Entonces nos vamos A ir sentando Nos vamos a ir acomodando Vamos a pedir La primer tanda Del programa Y después tenemos Mucho más material Para compartir Y el cierre Con No me olvides En este tercer programa De la Super Moral Deportiva 2018 Tanda y ya volvemos Colchonería Descanso Pleno Oferta Juego Colchón y Zomiar 1.40 por 1.90 18 cuotas De 420 pesos Más dos almohadas De regalo Descanso Pleno San Martín 4.802 Rosario No vas a parar Porque amás lo que haces Contá con nosotros Sport 78 Rosarino por Deporte Fantasy Impresiones Rioja 11.65 03.41 424.8960 445.02.85 426.60.74 Fantasy Impresiones Márquez SRL Distribuidor Mayorista Mercería Medias Lencería Manualidades Artesanos Márquez SRL Distribuidor Mayorista San Luis 1648 Rosario Provincial en Obras Junto a los socios Estamos mejorando Las cuatro sedes Tanti Provincia de Córdoba Mejoras en todas Sus instalaciones General Lagos Centro Campamentil Country Reparación de caños De pileta Nuevas canchas De césped sintético Y climatización De la pileta olímpica Provincial Encarando La mayor cantidad De obras En mucho tiempo Club Atlético Provincial Tu club En obras Seguimos en la Supermoral Deportiva 2018 Señoras y señales Hoy la vamos a terminar Musicalmente Con todo el ritmo De no me olvides Tengo para Dentro de unos segundos Nada más Un clásico Y acá cuando hablamos De clásico Lo hacemos Porque vamos a mostrar Algo Diferente Pero Antes que eso Voy a preguntarle A los chicos Porque no quiero Que se me escapen De la pregunta Que acá no se escapa Ningún invitado ¿De qué cuadro son hinchas? De Rosario Central Por este lado Igualmente Y de Rosario Central Muy bien Perfecto Hinchas de Rosario Central La gente de No me olvides Pero Tuvieron la oportunidad De cantar De gusto Sí Estuvimos Fuimos convocados Para la fiesta De los dos clubes Nos recibieron Muy bien En los dos lugares Nos sentimos Súper cómodos Es que no tiene nada que ver Uno es profesional Obviamente Esto es Trabajo Es profesionalismo Y bueno Hay que forjar la carrera Así que Exactamente Para todo el público No me olvides Por igual A mí me pone muy contento Pero es debut Y despedida No Aparte El conductor Es de River Y yo no lo quiero Echar Usted lo va a estar Diciendo Echa de River Por eso Martín ¿Sabes qué? Yo tengo que velar Por usted No Pero yo digo Sinceramente Que se ha perdido El folclore En el fútbol argentino Justamente Que hay que Recuperarlo Y a veces A mí me ha pasado Cubriendo partidos De Newley y Central Que me han atendido Mejor en la cancha central Que en la cancha de Newley O sea que Uno siempre Con el respeto Puede verse bien La vez pasada La vez pasada El hombre ese Que corría maratón Con una camiseta Mitad de Central Y mitad de Newley Que no pudo correr La maratón de Central Porque lo echaron Los mismos hinchas de Central Lo echaron Claro Bueno eso es Lo que no se entiende Cuando se quiere hacer algo Para unir Para verdaderamente Forjar una comunión Que haya paz Que se puedan jugar Los clásicos Somos una vergüenza En ese sentido El hombre este Contaba que corrió La maratón de Newley Y voy a decir Porque somos una vergüenza Porque en el verano Se han jugado todos los clásicos En la plata Córdoba Tucumán Y en Rosario no Y en Rosario no se puede jugar Así lo pactemos En la luna No se puede jugar Porque los barras Van a llegar seguro A donde se juegue Bueno Atención La gente no me olvide Entonces va a cerrar musicalmente esto Pero yo prometí Un clásico Y antes de ver el clásico Le vamos a mandar un saludo A Ale Schindel Porque trajo a los cubanitos Llegó sobre la hora Llegó sobre la hora Y por supuesto Que están los cubanitos allí Los Arbanit Fellow Que pueden Pedirlos Que grande Alejandro Grande Todavía los podemos meter en el freezer Sí Estos van a ir al freezer Seguramente Y lo pueden disfrutar Hay distintas formas De disfrutarlos Arbanit Fellow Un saludo grande A Ale Schindel Que siempre está con nosotros Queremos mandar un saludo grande A Araceli Torrado Y a Virginia Real Una está enfermucha Que es Virginia Y Araceli Que está de viaje Que no pudo llegar al programa Le mandamos un beso grande Y las esperamos La semana que viene Realmente las estrenamos Las estrenamos mucho Martino Esperemos que la semana que viene Puedan estar ambas Exactamente Pero bueno Más allá de todo eso El clásico No las queremos reemplazar ¿No es cierto? ¿Y cómo las vamos a reemplazar? Es imposible Reemplazar Veo que acá Pablito me dice Vamos a buscar No No Dije yo No Yo lo veo con el serrucho Bajo No salió de mi boca Escuchen una cosa Un clásico Que tiene que ver con Un cuento de Roberto Fontana Rosa Una interpretación Magistral De Luis Brandoni Que habla sobre lo que es el fútbol Esto es un clásico Porque por supuesto El arte En este caso la televisión Y el fútbol Se da en la mano Para disfrutar De estas cositas Fijate A ver Fíjese usted por ejemplo Ese jugador Tirado en el suelo Revolcándose Como si le hubiera picado Una tarántula Desencajando el rostro Clamando falsamente dolor Y reclamando histriónicamente Justicia Y sus compañeros Fingiendo indignación Generando el conflicto Y los nuestros Creando una duda Llorando falsamente Amargados por la injusticia Bueno eso Eso es el teatro ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras? ¿Referís la reputísima madre Que te parió? ¿Qué cobras? Ciego de mierda Culo roto Referís la recalcada Concha de tu madre ¿Y eso? ¿Qué es? Eso Eso es el fútbol Fuerte el aplauso Señores Esto es arte Esto es la literatura Porque primero y principal Hay que putear Como putea Brandoni Viejo Con ganas Con una calidad Es una tolaz La verdad Venía todo florido El verso Impresionante ¿Le gustó? Muy bueno Muy bueno ¿Han visto esto En algún otro parámano? No, no, no Es la primera Perfecto Acá se están asombrando Muchas cosas Y prepárense Para empezar a trabajar Tres veces más De lo que están trabajando Ah, sí Somos como Mirta Legrano Total de suerte Explota todo Explota Y nosotros ya explotamos Sí Escúchenme una cosa Si nos ven por el aire Tengo que presentar A un amigo de la casa Que también nos acompaña Ya desde hace Unas largas temporadas Estoy hablando ¿De quién? De Tulio Toledo Tres veces más Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos Tu pelo Tu cara Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quieras Choca 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 Tu labio con los míos Choca 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 Hoy me llamas Por el teléfono Y me dices que no Que no vamos Quiere que se lo haga En diferente parte Ella está cansada de desilusiones No quiero estar 90.9 Radio BT Buscanos en www.radiobt.com.ar Que nos cumpleaños Que nos cumpla feliz Y jardines Y jardines Dale Dale, no te lo pierdas De Luquis Eventos Cumpleaños Casamientos Todo al alcance de tu mano Consultas 3-415-3-415-637-601 Opción 466-03-93 De Luquis Pensando en tu fiesta Y saludamos a la gente de Apuro Huevo Las mejores pastas frescas rellenas de la ciudad de Rosario Apuro Huevo Boulevard Segui 12.59 Envíos a domicilio Visita también ApuroHuevo.com.ar Apuro Huevo Boulevard Segui 12.59 Ya he probado Señoras y señores La casa de las baterías es Megatón Amplia variedad de marcas de stock permanente Saludamos a la gente de Megatón Que está en 27 de febrero 1577-481-5254 En la ciudad de Rosario www.bateriamegatón.com.ar La casa de las baterías En la ciudad de Rosario Es Megatón Saludos para Lara Otro para Mauricio Para Facundo Y para el amigo Héctor Muy bien Que siempre nos ven Siempre nos apoyan Y obviamente Que ya me están preguntando ¿A qué no sabe de qué Martino? De la fiesta De la fiesta De la Super Moral Deportiva Viste que te dije La fiesta Ahora a mediados Se viene A mediados de noviembre No demos la fecha todavía No, no Porque no la tenemos ¿Y sabe qué? Algo más le quiero contar Martino ¿Qué me quiere contar? Un saludo Este programa se lo quiero dedicar a un amigo A un amigo y a un seguidor de todos nosotros De la En su momento de la locura del fútbol Ahora de la Super Moral Deportiva Cumbita El amigo Cumbita Cumbita Este programa es dedicado únicamente para vos Sí, Cumbita Un abrazo grande Y gracias por seguirnos En las redes sociales Ya desde el año pasado ¿Cuándo me van a mandar un saludo? Cumbita Este saludo Y este programa es para vos Hemos cumplido Vamos, hemos cumplido Muy bien Y lo último que le voy a decir Le vamos a pasar el teléfono de Alejandro Sí, de verdad De los cubanitos Porque nos olvidamos de pasarlo Sí Usted llámelo a Alejandro Al 341-579-7731 Único Estos cubanitos son únicos Llámelo al alguien Perfecto Este paquetito se lo vamos a dar a los chicos De No Me Olvides Para que lo vayan disfrutando Ahora se lo vamos a Ya los conocemos Ya los conocemos Ah, bien bien Yo soy fanática Bien ¿Viste? Sí, sí Bueno Es el que la distribuye Escúchenme una cosa Antes de que canten ellos Antes de que... Ah, para el manager Muy bien, perfecto Ya se lo guardamos Escúchenme una cosa Antes de despedirnos musicalmente Con la gente de No Me Olvides Que van a estar en el City Center En Jarana ¿Cuándo? El 24 de marzo El 24 de marzo Allí van a estar Y pueden ir a disfrutarlo Ahí en Jarana En el City Center Sí, quiero destacar que es Sin reserva O sea, entrada libre y gratuita Para toda la gente Que quiera vernos Están todos invitados Lo único que vayan con anticipación Porque va a estar lleno Seguro, ¿no? Y después de venir acá Va a estar explota Estamos invitados gratis, ¿no? Están invitados formalmente Manguea, manguea lo loco No le dejes mucho apunte Escúchenme una cosa Antes de que canten los chicos Sí Tengo algo muy especial A ver Nosotros trajimos El animal de la fecha El humorista de la fecha Y en este caso Vamos a presentar A él El masajista de la fecha Esto ocurrió En el fútbol De Brasil ¿De Brasil? Sí, fíjense Cuando Esperemos que No cunda el ejemplo Esto que vamos a ver Es muy parecido A lo que ocurrió Allá por la década del 60 Con El famoso turco Que murió hace muy poquito Bueno, fíjense Lo que pasó Con el acelerador Ahí está Fíjense Ahí va a venir un gol Del equipo El masajista está en el arco Mirá Mirá el masajista Eso es el Gil El masajista Impresional Qué atajada Evitó el gol Mirá, ahí está el masajista El arquero vencido Y el masajista Impresionado Saca la pelota Esto lo hizo el turco Famoso turco En el año 67 En el alcance central El masajista Una vez que hizo su maldad Se fue Los quieren matar Martín Mirá cómo lo corren Largó el bolsito Corre Se dio el gusto Pero se dio el gusto De Vite Fuerte un aplauso Muy bien Impresionante Un ídolo Es el defensor Que necesita el Nube El masajista Que necesita el Nube Es Yo le diría Que Nube Tiene que jugar Con dos arqueros Con dos arqueros El masajista y posarniz Se lo dejarán Le digo que Que col que se comió Posarniz No me cuente De cosas que Que no veo Bueno Escúchenme una cosa Atención Estamos prácticamente Llegando al final Nos vamos a despedir musicalmente Este Y por ahora No me cuento Un apuntín Claro porque Ya se cumplieron Se cumplieron ya Ahora que hay menos De 100 días Para el mundial Y lo están Empezando a promocionar Cada vez más fuerte No solamente Nos estamos preparando Para hacer los jueguitos Sino también Para el baile El Scooby-Doo El Scooby-Doo El Scooby-Doo también Perfecto Lo mandamos a Rusia Si quiere A Rusia Bueno Señores Nos estamos despidiendo Chicos ¿Están listos? ¿Preparados? Siempre listos Perfecto Nos vamos a despedir Entonces Musicalmente Con No me olvides Gracias Oscar Por su visita Como siempre Gracias Gracias Pablito Espero que la hayan pasado También como la pasamos nosotros Gracias Ale Shindel También que estuvo Gracias Este A Este Alexi El amigo de Barbie Que estuvo allí en el control Nos estamos Despidiendo Este Con La gente de No me olvides Que van a Despedirse musicalmente Si Pase Pase Siempre por abajo Siempre por abajo Ale Perfecto Muy bien Este Ahí están preparando Los micrófonos Porque van a cantar Los chicos de No me olvides Señoras y señores Atención LB Porque lo vamos O mejor dicho LF Porque lo fuimos La semana que viene Nos volvamos a encontrar Con la Super Moral Deportiva Los dejamos con El cierre musical De No me olvides Para vos Con mucho amor Yo tengo ya algo que decirte Se trata de mi corazón Hago un esfuerzo por nuestra netriz Desde que termina el amor Si aún me quieres un poquito Si te recuerdos bonitos No olvides esto de los dos Adiós 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 Te digo adiós 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 Y no vuelvas por favor No me llames por favor Adiós 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 Te digo adiós 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 Y no vuelvas junto a mí Que se cae la pared Que confí No, no No me olvides Él decidió que ya no existe Que se no existe No he vivido junto a ti No he vivido junto a ti Te diré todo lo que hiciste Entonces, ¿qué hago por aquí? Si aún me quieres un poquito Si te recuerdos bonitos No olvides esto de los dos Adiós 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 Te digo adiós 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 Y no vuelvas por favor No me llames por favor Adiós 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 Te digo adiós 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 Y no vuelvas junto a mí Que se cae la pared Que confí No, no No me olvides Adiós 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 Te digo adiós 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 Y no vuelvas por favor No me llames por favor Adiós 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 Te digo adiós 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 Y no vuelvas junto a mí Que se cae la pared Que se cae la pared que confí Adiós 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 Mi amor Amor Adiós 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 Te digo adiós 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 Bailando se enciende tu cuerpo Y mis ojos sin paz Van bailando al compás Mientras tanto yo Te nudo en mis pensamientos Me tengo que reír Para no llorar ¡Suche! ¡Suche! ¡Suscríbete al canal!